Lo que pasó en el partido donde los campeones del mundo enfrentaron a el seleccionado de Eliechistán. Iniesta fue el conductor, esta vez de la selección española. Se juntó con el niño Torres. ¿Y qué clase? La del artillero hispano para encaramar la pelota por encima. Otra vez Iniesta. Esta vez con Villa, que alcanzó su gol número 44 con la camiseta de la selección española. Igual al récord de Raúl. Este es un gol histórico, 44 goles con la roja. Pábregas en la antesala, de nuevo con el niño Torres. Que remate contundente para el 3 a 0. Y al cuarto, tiene una jugada previa de Busquets. Buen pase. Silva no lo desaprovechó para el 4 por 0. Ganó la selección española. Entre tanto, Inglaterra con una formidable actuación de Depoe. Venció a la selección de Bulgaria. Ashley Cole, el de la asistencia. Y Depoe, se vino con el primero. Repitió Depoe, pero esta vez de la mano de Rooney. Quien como enganche, condujo notablemente a la selección inglesa. Otra vez Rooney para Johnson. 3 a 0. Y después de que fue la gran figura del partido. De nuevo con el apoyo de Rooney. Marcó el 4 a 0, pero se lesionó. Cuando fue a celebrarlo, se tiró nido. Triunfo de Inglaterra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!